Bueno amigos, este tercer video es simplemente para recordar algunos aspectos de la fisiología cardíaca que son relevantes para el tema de la electrocardiografía. No es un repaso de fisiología, pero sí es para entender que el corazón en realidad es una bomba mecánica que es controlada con electricidad. Y eso es fundamental y vamos a repasar algunos concepticos. Para eso vamos a recurrir al socorrido esquema del corazón, en el cual vemos todas las cavidades, acá está la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, aorta acá en rojo, este es el ventrículo derecho, la aurícula derecha, vena cava superior, vena cava inferior en este punto, correcto, estas son las venas pulmonares, estas que están en rojo y estas las ramas de la arteria pulmonar. ¿Cómo funciona entonces o cómo hace el recorrido a la sangre para recordarlo rápidamente? Pues la sangre viene por las cavas desoxigenadas, llega a la aurícula derecha, de allí de la aurícula derecha pasa a través de la válvula tricúspide hacia el ventrículo derecho y del ventrículo derecho sale por la arteria pulmonar hacia los pulmones. De los pulmones la sangre regresa por las venas pulmonares ya oxigenada hacia la aurícula izquierda, que es esta cavidad que está en este sitio, la aurícula izquierda. De allí pasa al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo sale hacia la aorta y se vuelve y se reparte hacia el resto de la economía para que el circuito se complete. Pues bien, este fenómeno sucede en este orden. Sin embargo, este orden es simplemente didáctico o pedagógico. Lo que en realidad sugiere, y para eso voy a borrar un momentico el tablero para mostrarles lo que en realidad sucede. Decía, este esquema es una secuencia para poder entender cómo la sangre da toda la vuelta. Pero lo que quiero que entiendan es que lo que en realidad sucede es que la contracción ventricular izquierda es simultánea con la contracción ventricular derecha y la contracción auricular izquierda es simultánea con la contracción auricular derecha. No se pueden contraer las aurículas y los ventrículos al mismo tiempo porque si no la sangre no podría circular. Lo lógico es que hay una contracción de las aurículas para que la sangre pueda pasar simultáneamente a ambos ventrículos y después de un tiempo, hay que permitir que los ventrículos se llenen, la sangre, hay una, perdón, contracción ventricular, cambiemos esto acá de color, pongámoslo azulito, no, morado, una contracción ventricular que es simultáneamente la contracción de estas dos cavidades para permitir que la sangre pase del ventrículo derecho a la arteria pulmonar y del ventrículo izquierdo hacia la aorta pero de forma simultánea. Todo esto necesita de un control. El corazón como sabe que tiene que contraerse en este orden, pues sabe porque es controlado eléctricamente y ahí es donde viene a jugar nuestro sistema especializado de conducción. Entonces, para que pueda existir esta contracción simultánea de las aurículas, el espacio de tiempo que hay que esperar para que los ventrículos se llenen y la contracción simultánea de los ventrículos, existe un sistema eléctrico que controla el corazón y ese sistema eléctrico está controlado o está, digamos, conformado por varias estructuras sencillas. La primera es el nodo sinusal que queda más o menos ubicada en este sitio. Su fisiología ustedes la pueden estudiar, pero es el nodo lo encargado del automatismo del corazón. Es como quien dice el relaje que produce los impulsos periódicos para que el corazón pueda contraerse. Está acá en la parte superior de la aurícula derecha. Por lo tanto, uno puede colegir que lo primero que se contraen son las aurículas. Hacia la unión auriculo-ventricular, y vamos a montarlo aquí encima de alguna manera, esta otra estructura que es el nodo auriculo-ventricular. El nodo sinusal y el nodo AV, pues hay unas vías de conducción especializadas dentro de las aurículas. Entonces el impulso arranca en el nodo sinusal que lo produce, llega hasta el nodo auriculo-ventricular que se encarga de detener el impulso por un periodo de tiempo determinado, y luego aparece otra estructura que es el haz de Gis, que se divide en ramas izquierda hacia el ventrículo izquierdo y derecha hacia el ventrículo derecho. Este sistema especializado de conducción controla toda la función del corazón. Y quitemos el corazón un momentico. Acá nos queda el sistema especializado de conducción de manera aislada. Nodo sinusal, nodo auriculo-ventricular, haz de Gis, rama derecha y rama izquierda. Pues muy bien, este sistema especializado de conducción que está dirigido básicamente por este nodo sinusal, que es el que mayor automatismo tiene y que hace que el corazón se despolarice cada 60 segundos, es el relay inicial que dispara toda la secuencia de eventos eléctricos que permite que se sucedan los eventos mecánicos. Pues bien, el gran secreto de la electrocardiografía es que aunque el corazón es una estructura mecánica, ¿cierto? El sistema eléctrico que lo controla, podemos mirarlo haciendo un electrocardiograma. Lógicamente el corazón es una estructura mecánica, pero el sistema eléctrico nos puede mostrar una enorme cantidad de información acerca de toda su función. Y además, aunque el sistema, el corazón es un órgano mecánico, si el sistema eléctrico se daña o se enferma en cualquiera de sus sitios por las múltiples cosas que vamos a ver en adelante, pues toda la función mecánica del corazón se va a ver afectada. Es increíble, parece como mágico, la cantidad de información que podemos obtener del corazón a partir de la evaluación de su sistema eléctrico con el electrocardiograma de superficie. Este es el concepto de bomba mecánica controlada con electricidad que queríamos introducir en este vídeo.